Ella es Reina Vilcatoma Muchas veces he sufrido Cuanto tiempo ha solado Ni cuenta se ha dado de mi dolor Muchas veces he llorado Muchas veces he sufrido Cuanto tiempo ha solado Ni cuenta se ha dado de mi dolor Gitanita hechicera Cámbiame la suerte amiga mía Yo no quiero llorar Gitanita hechicera Cámbiame la suerte gitanita Sufrimiento y más dolor Ya no quiero en mi vida gitanita Gitanita hechicera Cámbiame la suerte gitanita Sufrimiento y más dolor Ya no quiero en mi vida gitanita Cuantas veces he llorado Muchas veces he sufrido Cuanto tiempo ha solado Ni cuenta se ha dado de mi dolor Cuantas veces he llorado Muchas veces he sufrido Cuanto tiempo ha solado Ni cuenta se ha dado de mi dolor Y que siga bailando Y que siga bailando Persia, aliaga y esposa Lili Ramos Por Chongos Bajos Vamos Humberto Mendoza Goza, goza Con tu esposa Goza 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Reina! ¡Reina Vilcatoma! ¡Toma, toma! ¡Está con nosotros tu flaquita santiaguera, Reina Corazón! Bienvenida, Reina Corazón, al programa Tu Guía Perú. ¡Gracias, Lucy! Muy agradecida por este programa Tu Guía Perú, a todos los chicos que elaboran este programa Tu Guía Perú. ¡Ajá, Reina! ¡Esta es de aniversario, ¿verdad? Cuéntanos cuándo es su aniversario, con quiénes bailamos, con quiénes celebramos, qué cosas habrá, qué novedades, qué nos presentas en su aniversario. ¡Claro que sí, Lucy! Estamos de aniversario este domingo 2 de julio en el mejor local Casa Real de Santa Clara. Habrá orquestas, artistas, claro que sí, Asis de Huayucachi, Guapos del Centro, Juliancito, Wally García, Angélica Gómez, Wilfredo de la Peña y muchas artistas más. ¡Guau! ¡Qué bonito espectáculo! En el local Casa Real de Santa Clara, el gigante aniversario de Reina Corazón, tu flaquita santiaguera. Así es que habrá muchas novedades en esta bonita fiesta. Reina, ¿número para contratos? ¡Claro que sí! Solo para contratos, no para maltratos. 941-691383. ¡Ahí está! Nos vamos bailando ahora esta canción que dice Culebra Venenosa. Aquí en Tuquilla Perú, orgullosamente como tú. ¿Por qué ya molaste mi vida? ¿Tanto hablas tú de mí? Mentiroso, traccionero, sinvergüenza. Eres como la Culebra Venenosa. ¿Por qué ya molaste mi vida? ¿Tanto hablas tú de mí? Mentiroso, traccionero, sinvergüenza. Eres como la Culebra Venenosa. Cuentas a la gente, chismes baratos, un seguro te paga cuando hablas más de uno. Cuentas a la gente, chismes baratos, un seguro te paga cuando hablas más de uno. ¿Por qué ya molaste mi vida? ¿Tanto hablas tú de mí? Mentiroso, traccionero, sinvergüenza. Eres como la Culebra Venenosa. ¿Por qué ya molaste mi vida? ¿Tanto hablas tú de mí? Mentiroso, traccionero, sinvergüenza. Eres como la Culebra Venenosa. Cuentas a la gente, chismes baratos, un seguro te paga cuando hablas más de uno. Cuentas a la gente, chismes baratos, un seguro te paga cuando hablas más de uno. Y como lo hace mi tocayo, Jaime Cuencas y el conjunto con placer mirar de carapando. Vive la vida, goza la vida, esto sí es vida. Dile la verdad, cuéntale la verdad, si tú sabes tanto de mi vida. Amigos, nos vamos, párate esta popó, cállate la boca, no hablas mucho. Dile la verdad, cuéntale la verdad, si tú sabes tanto de mi vida. Amigos, nos vamos, párate esta popó, cállate la boca, no hablas mucho. Amigos, nos vamos, párate esta popó, cállate la boca, no hablas mucho. Amigos, nos vamos, párate esta popó, cállate la boca, no hablas mucho.